Abre mi alma a tu ser, para educarme y crecer, mis sentimientos conmobren. Una gran humildad en el Nuevo Testamento. Recuerden que hemos visto que el apóstol Pablo se llamó Saulo. Saulo, su nombre hebreo, significa aquel que había sido pedido por los hombres. Sin embargo, Saulo se le empieza a mencionar de una manera distinta en sus viajes y se le empieza a llamar como Pablo. Y Pablo nos explica, hermanos, Pablo significa pequeño, nos explica el tipo de autoestima que debemos de tener nosotros, en una forma externa y en una forma interna. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 9 y verso 10, nos explica el sentimiento de Pablo nos explica el sentimiento de Pablo en cuanto a la autoestima que él tenía. veamos que dice ahí la palabra, la palabra de Dios. 15, verso 9 y 10 porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Mira tú ahí la palabra que utiliza Pablo no soy digno ¿qué significa ser digno? Pablo reconoce que él no es suficiente hay muchos que hubieran podido hacer lo que él está haciendo no es lo suficientemente considerable Pablo no llega al número o al valor que Dios espera Pablo reconoce que él no es apto cualquiera de nosotros diría lo contrario la idea de la palabra no ser digno significa no poderlo alcanzar no llego a alcanzarlo no llego a tocarlo no porque no me he esforzado sino porque simplemente la persona que yo soy no puede alcanzar lo que quisiera alcanzar por lo tanto Pablo dice no soy digno la autoestima tiene una gran importancia siempre hablamos nosotros de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tengan autoestima y no solamente a nuestros hijos aún nos decimos eso unos y otros la autoestima es muy suficiente la palabra autoestima significa el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo esto es mucha autoestima puede dañar nuestra persona poca autoestima puede dañar nuestra persona como sabemos la autoestima que se requiere para no dañarnos como sabemos si le damos más autoestima a nuestros hijos de la que los va a destruir o menos autoestima de la que decimos los va a destruir Pablo tenía una autoestima externa increíble ante los hombres especialmente en público porque es que ahora Pablo cuando escribe aquí Pablo no se siente como que es considerable apto como que no puede alcanzar como que hubiera habido muchos que hubieran hecho su trabajo mucho mejor que hace que Pablo se muestre con una autoestima suficientemente baja como es que Pablo lo hacía si la autoestima externa de Pablo ante los hombres en público era muy grande por ejemplo en Filipenses capítulo 3 verso 4 dice Pablo si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más aquí miramos que la autoestima de Pablo no era pues una autoestima baja sino más bien una autoestima muy alta que comparada a la autoestima de los filipenses era mucho mayor que la de ellos Pablo dice mi autoestima es mucho mayor si ustedes piensan que tienen algo en que confiar dice Pablo yo más pero porque entonces dice Pablo en Corintios que no es digno porque Pablo no tenía la perspectiva correcta en cuanto a la autoestima que tenemos que tener nosotros Pablo sabía como es que se debería de creer y lo que realmente él era ustedes han conocido a alguien que se cree mucho más de lo que realmente es a veces creemos que somos demasiado nos creemos mucho nos creemos demasiado porque nos creemos mucho porque nos creemos demasiado especialmente en el público arrogantes y tal vez podríamos decirlo de cierta manera soberbios la palabra soberbio viene del latín superbus y super significa estar encima como superman significa aquel que vuela encima de todos es el hombre que vuela encima de todos soberbio significa pues estar encima ser un altanero la soberbia podríamos decir es una autoestima significativa nos creemos más de lo que realmente somos somos muy soberbios y la soberbia hermanos según nos explica la biblia pongan un separador aquí en 1 Corintios 15 en proverbios nos dice la biblia que la soberbia es uno de los más grandes pecados que existen a veces no nos damos cuenta de que la tenemos o de que la utilizamos lo que me llama la atención de Pablo y lo que me anima Pablo es poder mirar como es que Pablo se crea mucho más que todos en lo exterior pero muy dentro en lo secreto sabía la autoestima o sabía el valor o sabía el tipo de persona que él era para con Dios en proverbios 11 en el verso en el verso 2 se habla acerca de lo que es la soberbia 11 1 dice el peso falso es abominación a Jehová más la pesa cabal le agrada o sea habla diciendo si nosotros vamos a tener un concepto de nosotros mismos que no sea más de lo que realmente es porque la pesa falsa es una abominación a Jehová dice 2 cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría lo que está diciendo es que cuando hay soberbia o el que es soberbio es ignorante eso es lo que está diciendo pero el que es humilde es el que tiene la sabiduría porque la soberbia no es incorrecta y porque está mal al mismo en proverbios 16 18 dice la palabra de Dios así proverbios 16 18 dice así antes del quebrantamiento es la soberbia cuando actuamos en una forma soberbia o soberbios estamos destinándonos a el quebrantamiento al quebrantamiento mismo por eso Dios rechaza la idea de la soberbia en el antiguo en el nuevo testamento la soberbia es mala hermanos pero la soberbia externa hermanos yo creo que todos hasta cierta manera podemos llegar a sentir un poco de soberbia y lo que la Biblia nos dice a nosotros es recuerda que dice ahí antes del quebrantamiento es la soberbia eres soberbio lo que precede o lo que sigue es ser quebrantado y antes de la caída dice la altivez de que del espíritu se dice pues que la soberbia es la máscara de la ignorancia podemos ser soberbios podemos creernos de más pero tenemos que reconocer que la soberbia es simplemente una máscara una máscara de ignorancia y Pablo nos enseña cuando dice no soy digno nos pone como que en un plan nos da como un estándar nos da como una regla para podernos medir y dice Pablo considera pues la soberbia te destina a la destrucción tienes que ser humilde para poder llegar a ser alguien Francisco de Quevedo decía que ruin arquitecto es la soberbia que si la soberbia se pudiera personalizar en un arquitecto dice que sería un ruin un ruin arquitecto porque porque pondría los cimientos dice en lo alto y las tejas en los cimientos o sea que estaba diciendo Francisco de Quevedo estaríamos al revés cuando una persona es soberbia es como un arquitecto y está al revés o sea en vez de tener los pies sobre la tierra pone los cimientos en el cielo y el techo en la tierra lo cual es incongruente Pablo nos enseña pues que la autoestima externa ante los hombres en público nos puede dañar nos trae primero quebrantamiento nos trae primero ignorancia nos trae también deshonra y nos trae caída a veces nuestras caídas nuestros quebrantamientos nuestra ignorancia nuestra deshonra es el resultado de nuestra propia soberbia de como nos creemos y Pablo nos muestra hermanos que la autoestima interna ante Dios o sea ante lo privado no ante lo externo hermanos tiene que ser correcta no podemos creernos mucho ante los hombres y creernos poco ante Dios Pablo lo muestra así dice si ustedes creen que tienen algo en que confiar en cuanto a la carne dice Pablo yo más pero Paloma nos expresa el tipo de autoestima que él tenía en cuanto a él mismo en la parte interna específicamente ante Dios Pablo podía ponerse ante Dios desnudar su alma ante Dios y decir yo sé quién soy ante ti yo sé que no soy digno sé que pudo haber alguien que pudo haber hecho más de lo que yo estoy haciendo sé que pudiste haber escogido un apóstol mejor que yo sé que había muchos más aptos que yo fíjate Pablo hermanos el nivel de aptitud que tenía el nivel de conocimiento que tenía el tipo de persona que era sin embargo Pablo tiene una autoestima hermanos correcta delante de Dios baja Pablo Pablo que pasó que pasó de ser Saulo a Pablo lo cual significa el más pequeño o el pequeño tiene una actitud correcta ante Dios hermanos por ejemplo ahí en Corintios hermanos fíjate Pablo va a humillarse en tres niveles primer nivel dice ahí en primera de Corintios donde pedí que separaran capítulo 15 verso verso 9 Pablo se identifica hermanos ahí como el más pequeño el más Pablo el más pequeño dice Pablo porque yo soy el más pequeño como se muestra Pablo versículo 7 después apareció Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo fíjate Pablo se mira como un aborto como alguien que no fue desarrollado Pablo dice yo no tuve el desarrollo de ellos los tres años completos como que Dios me tuvo como un aborto como que me aventó su autoestima ante Dios era la correcta y dice porque yo Pablo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios fíjate esa es la actitud correcta Pablo cuando se compara con sus colaboradores con sus apóstoles dice yo soy menos que ellos no soy digno dice Pablo no alcanzo y honestamente en cuanto a lo público hermanos Pablo tenía mucha más capacidad que ellos mucha más aptitud pero Pablo sinceramente dice yo ya entendiendo al Dios al cual sirvo entendiendo quien es Dios y entendiendo lo que yo era como persona yo no era digno porque tal vez Pedro no sabía lo que yo sé pero nunca persiguió a la iglesia y tal vez Juan no fue parte de los fariseos pero nunca persiguió a la iglesia yo no era digno no lo podía alcanzar no merecía estar aquí porque perseguía a la iglesia versículo 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo Pablo reconoce que no es él el que ha hecho la labor tan grande que ha hecho hermanos como predicadores nosotros por ejemplo cuando tendemos a compararnos con otros predicadores nos comparamos en cuanto a la homilia en cuanto al discurso en cuanto a la tenacidad en cuanto a la predicación pero Pablo nos recuerda a nosotros como predicadores nos dice no se consideren más de lo que son porque quien está haciendo las cosas a través de ustedes es la gracia de Dios no eres tú Ricardo no es el otro predicador es Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo así que lo que yo he hecho lo que he de hacer lo que sigo haciendo no es por mi aptitud no es por mi conocimiento es por la gracia de Dios que ha tenido para conmigo lo que tú has hecho no es porque tú eres bien inteligente porque tú eres bien carismática porque tú eres bien guapo porque no tiene que ver con sus manos es porque la gracia de Dios lo está haciendo contigo antes dice a pesar de eso y tal vez por eso Pablo trabajaba mucho dice antes he trabajado más bueno vas a ser humilde o no Pablo es que discúlpeme dice Pablo o sea no soy digno pero he trabajado más o díganme quien ha tocado más tierras que yo dice Pablo o díganme quien ha predicado en más lugares que yo dice Pablo o díganme quien ha viajado más que yo dice Pablo nadie he trabajado más dice pero sigo sabiendo en mi autoestima interna que no era digno antes he trabajado más que todos ellos y Pablo declara pero no soy yo pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Pablo declara que que su autoestima está basada no en él sino está basada en quien en Dios y luego Pablo primero se compara con los apóstoles y luego Pablo se compara con los cristianos en Efesios capítulo 3 en el versículo 8 también así dice Pablo Efesios 3 verso 8 dice así dice Pablo yo soy el menor de los apóstoles número 1 pero no solamente soy el menor de los apóstoles yo soy el menor de entre los cristianos Efesios 3 verso 8 dice así a mí dice Pablo que soy menos que el más pequeño de todos los santos Pablo en su autoestima interna en lo secreto con Dios dice yo soy el más pequeño que cualquiera de los santos que está aquí entre nosotros soy más pequeño que Emanuel y tú dirías cómo puede ser posible Pablo que tú digas que eres más pequeño que Emanuel con el respeto que merece Emanuel pues que ha hecho Emanuel dice Pablo no yo soy el más pequeño porque su autoestima ante Dios era y tenía la medida correcta ante Dios dice yo soy el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de quien de Cristo y Pablo no se considera solamente el más pequeño de los apóstoles no solamente el más pequeño de los cristianos de los santos Pablo en la primera carta de Timoteo capítulo 1 verso 15 se considera hermanos el más pequeño de los incrédulos el más pequeño de los que no son creyentes el más pequeño de los pecadores fíjate como dice el primer de Timoteo 1 verso 15 dice así palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo dice para salvar a los pecadores de los cuales yo soy ¿qué hermanos? el primero o sea ¿puedes ver la mente de Pablo hermanos? este hombre que había dicho dice de entre los apóstoles soy el más pequeño se baja del edificio se baja del tercer piso a la fombra al piso del tercer piso y luego dice y de entre los santos del segundo piso soy el piso también y dice y del primer piso dice ¿también soy qué? el piso dice ahí pero por esto fui recibido a misericordia ¿qué aprendemos de Pablo hermanos? tener la autoestima correcta ante los ojos de Dios no se requiere ser arrogante para decir que no se está siendo soberbio puede haber una apariencia humilde pero arrogante por dentro no se requiere hermanos ser de alguna o otra manera extrovertido y gritar a los cielos que somos mejores que los demás a veces con la boca con los ojos y con las acciones podemos declarar y sentirnos más que los demás ¿qué nos está diciendo Pablo hermanos? tengamos un concepto adecuado de nosotros mismos o como dicen romanos no tengamos o no creamos más no tengamos mayor estima de nosotros que la que debemos ¿qué? tener y ese es el pequeño mensaje que yo traigo para ustedes esta mañana no sé cómo te sientes tú en el trabajo tal vez tú digas no pues yo sí tengo papeles y otros no tienen papeles te recuerdo que es por la gracia de Dios que tienes papeles yo no sé cómo te sientes tú en el trabajo o en la escuela tal vez digas yo sí sé hablar inglés y otros no saben no se trata de que tú sabes hablar sino que la gracia de Dios te ha permitido aprender inglés y hablar inglés tal vez tú digas es que el hermano habla inglés pero lo habla chistoso tiene un acento muy fuerte lo habla mal no lo entiendo pues tal vez en esas palabras también hay un poco de soberbia porque no es el acento el que te hace más sino la gracia de Dios que te permitió no tener acento y tal vez digas yo sí tengo un carro y manejo este modelo de carro pues no eres tú el carro es la gracia de Dios que te permitió obtener ese carro o tal vez tú digas tengo este trabajo tengo esta ascensión tengo este nuevo empleo y digas no como los demás pues tengamos el concepto correcto porque no se trata de ti o tal vez digas yo tengo esta casa no no se trata de ti hermanos sino la gracia de Dios que estuvo contigo tal vez tú te sientas más de lo que debes de sentirte el mensaje esta mañana es salgamos de aquí de esta congregación salgamos de este día de aquí de este lugar y recordemos tengamos el concepto apropiado de nosotros sintámonos entre nuestros colaboradores como el más Pablo el más pequeño y sintámonos entre los hermanos es que yo sí trabajo yo sí me reúno yo sí hago esto y la hermana nada más viene y no hace nada viene y se duerme no 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 sintámonos menos que ella esa es la actitud correcta que debemos tener ante Dios y tal vez veamos a los pecadores o a la gente con tatuajes o la gente drogándose y digamos es que yo sí no es la gracia de Dios que nos ha permitido Pablo tenía una autoestima correcta delante de Dios y el mensaje esta mañana manos para ustedes es tengamos la actitud correcta en cuanto a la autoestima personal no somos suficientes no somos dignos hay muchos que pueden hacer mejor trabajo que nosotros hay muchos más considerables no lo alcanzamos sin embargo siendo indignos él nos hizo dignos siendo indignos él nos hizo dignos pero no no mantengamos la no ya soy digno ya soy digno no no soy digno él me hizo digno si nosotros tenemos la actitud correcta hermanos en la vida nunca vamos a sufrir quebrantamiento nunca vamos a ser ignorantes y nunca vamos a tener deshonra de otra manera si no la tenemos siempre vamos a sufrir nuestra vida Dios nos va a quebrantar por nuestra soberbia vamos a pasar experiencias hermanos que nunca pensamos íbamos a pasar experiencias tristes experiencias amargas pero recuerda que las experiencias son el resultado a veces de nuestra propia soberbia porque la soberbia hermanos trae quebrantamiento porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿quién hermanos? ojalá salgamos de este lugar con este mensaje pequeño y recordemos que somos lo que somos por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios somos salvos por la gracia de Dios creemos en su doctrina por la gracia de Dios tengo familia tengo hijos por la gracia de Dios tengo trabajo por la gracia de Dios tengo auto por la gracia de Dios no sea que salgamos y estemos quebrantados en pocas palabras hermanos bajémonos de la nube que estamos toquemos suelo veamos lo que realmente somos porque al final del día no somos nada somos polvo y regresaremos al polvo del cual fuimos para educarme y crecer mis sentimientos conmover abre mi alma y regresaremos al polvo y regresaremos al polvo